¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Tejidos Bebé con Susy. Mi nombre es Susy. Si es la primera vez que están por aquí, bienvenidos. Espero que este canal les encante, que lo amen. Si a ustedes les gusta mucho tejer proyectos para bebé, pues están en el canal indicado, ya que mi mayoría de los videos o tutoriales son para bebés, para niñas. Entonces, bienvenidas, quédense aquí viendo este nuevo proyecto que traemos. El video anterior les enseñé cómo tejer este canesú con lana con aproximadamente 3 milímetros de grosor y gancho 3.50 para 0 a 3 meses. En esta ocasión les voy a traer este un poquito más grande, de 3 a 6 meses, miren, pero con hilo de 1 milímetro de grosor y un gancho 2.0. Este es el hilo que yo utilicé, se llama cartopo lotus, tiene 100 gramos, 350 metros. Se parece mucho al alice diva, solamente que este es cualquier cosita más delgadito, cualquier, cualquier cosita más delgado, pero es 100% acrílico y ni parece acrílico, miren, qué precioso. Entonces este cartopo lotus, ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan a su alcance, siempre y cuando sea de 1 milímetro de grosor, así les va a salir de los mismos tamaños. Y un gancho del 2.0 milímetros. Y sería todo para este proyecto y una cinta de medir. Entonces, al final les digo las medidas que tuve del canesú, pero igual se las voy a repetir de aquí, no les voy a enseñar con la cinta, pero al final lo van a estar viendo ya con cinta. De lo largo de aquí, de la manguita, son 10 centímetros, de aquí a acá, tengo 19 centímetros y de largo, de ancho, perdón, todo esto, 23 centímetros. De largo, tengo 13.5 centímetros. Entonces, dicho eso, vámonos al paso a paso. Vamos a comenzar con 98 cadenas y estas 98 cadenas me dan un total de 33 centímetros. Una vez que las tengamos, vamos a comenzar a trabajar en la sexta. Vamos a dejar 1, 2 y 3, que es un punto alto, una más, que es el número 4, que es la cadena que estamos haciendo para separación, y otra más, que es la número 5, que es la cadena que nos vamos a estar saltando. Entonces, nos vamos a saltar 5 cadenas y en la número 6 vamos a tejer un punto alto, pero alargado. Así, de 3 sacadas. Una cadena, tenemos una cadena de separación, nos saltamos una cadena y en la siguiente, un punto alargado. Así. Una cadena de separación, nos saltamos un punto, en la siguiente, un punto alargado. Entonces, por ahorita tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Una cadena de separación, nos saltamos una cadena y en la siguiente, punto alargado. Vamos a continuar de esta manera, por toda esta fila de cadenas. Terminé la vuelta y debemos de tener 48 puntos altos separados de 1 cadena. Para la siguiente vuelta, levantamos 1 cadena y giramos. En este mismo punto, vamos a tejer un punto bajo. Así. 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. En el siguiente punto, punto bajo. 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. En el siguiente punto, punto bajo. 1, 2, 3 y 4. En el siguiente punto, punto bajo. Y así vamos a continuar por toda esta vuelta creando estos holancitos. Terminada la vuelta y tengo 47 holancitos, así como pueden ver. Aquí hice mis 4 cadenas, me salte una cadenita y en la siguiente hice mi punto bajo. Para la siguiente vuelta, vamos a deslizar aquí, a este holán. Deslizamos. Para aquí, levantamos una cadena y en este mismo punto, un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. En el siguiente holán, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. En el siguiente holán, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. En el siguiente holán, punto bajo. Vamos a continuar de esta manera, haciendo los holancitos en cada holán. Hicimos 4 cadenas y en cada holán, holán, perdón, un punto bajo. Terminé la vuelta, tenemos algo así por el momento. Ahora, aquí tengo 46 holanes, miren, hice mi punto bajo aquí. Vamos a estar levantando una, dos cadenas y aquí en este punto, en este punto bajo, vamos a estar haciendo un punto alto alargado. Así. Y ahora tenemos 47 holancitos. Para esta siguiente vuelta, vamos a estar levantando una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y giramos. Vamos a saltar este holán, en el siguiente, un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. En el siguiente holán, punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. En el siguiente holán, punto bajo. Ahora vamos a estar haciendo los holancitos, pero con cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. En el siguiente holán, punto bajo. Vamos a continuar de esta manera, por toda esta vuelta. Cinco cadenas, punto bajo. Cinco cadenas, punto bajo. Terminé la vuelta y tengo 46 holancitos. Ahora vamos a estar haciendo aquí lo mismo que hicimos en la vuelta pasada, que fueron dos cadenas. Y aquí, en este punto de aquí, vamos a hacer un punto alto alargado. Sacamos uno, sacamos dos y sacamos dos. Y ya tenemos 47 holancitos. Vamos a girar y deslizar a este punto de aquí. Así. Y vamos a tejer nuevamente una cadena y aquí, un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. En el siguiente, punto bajo. En el canesú, perdón. En el canesú pasado, ahí fue donde habíamos parado, con estos holanes de los cinco, la última vuelta. Miren, nada más tejí dos de cuatro y una de cinco. Aquí está. Y la otra vuelta era la V, pero como esta es con una lana más gruesa, obviamente son menos vueltas. Esta es una lana muy delgadita, así que tenemos que hacerle más vueltas de los holanes. Entonces, tenemos aquí cinco cadenas, punto bajo. Una, dos, tres, cuatro. Cinco cadenas. En el siguiente holán, punto bajo. Una, dos, tres, cuatro. Cinco cadenas. En el siguiente holán, punto bajo. Entonces, vamos a continuar de esta manera por toda la vuelta. Terminé la vuelta y tengo cuarenta y seis holancitos. Aquí, nuevamente, vamos a hacer dos cadenas. Y en este punto, miren, aquí, vamos a hacer punto alto alargado. Así. Ahora, lo que vamos a hacer es una cadena, una, perdón, tres cadenas, que es un punto alargado, y giramos. En la siguiente, recuerden que tenemos cinco cadenas, vamos a contar uno, dos. Y en la número tres, vamos a estar tejiendo un punto alargado, dos cadenas. En el mismo punto, en la misma cadena, un punto alargado. Tenemos una V. Nos pasamos a las siguientes cinco cadenitas y contamos aquí, miren. Una, dos, y en la número tres, repetimos. Un punto alargado, dos cadenas. En el mismo, en la misma cadena, un punto alargado. Sacamos uno, sacamos dos, sacamos dos. Nuevamente, en las siguientes cinco cadenas, contamos uno, dos, y en la número tres, repetimos. Punto alargado, dos cadenas, una, dos, y en la misma, punto alargado. Entonces, vamos a estar creando estas Vs por toda esta vuelta. En las siguientes cinco cadenas, contamos uno, dos, y en la número tres, punto alargado. Dos cadenas, y en el mismo, punto alargado. Vamos a continuar de esta manera, por toda la vuelta. Terminé la vuelta y tengo 46 Vs. Estamos en la vuelta número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a comenzar la vuelta número siete. Y para eso, vamos a estar haciendo aquí un punto alto, que son las tres cadenas. Y una cadena más, que es la cadena de separación. Ahora, en las dos cadenitas de la V, vamos a estar tejiendo tres puntos alargados. Uno. Dos. Dos. Disculpen si se escuchan los niños, que vivo en frente de una guardería, así que ya saben. Escucho mucho ruidazo. Tengo tres puntos alargados. Una cadena de separación, en la siguiente V, tres puntos alargados. Uno. Dos. Y tres. Una cadena de separación, en las siguientes dos cadenas, repetimos. Tres puntos alargados. Tres puntos alargados. Tres puntos alargados. Tres puntos alargados. Tres puntos alargados, una cadena de separación, en las siguientes dos cadenas, tres puntos alargados. Miren, terminé la vuelta, aquí en el último punto hice dos puntos altos. Contando este, recuerden que aquí tejimos cuatro cadenas, una era la cadena de separación y tres eran un punto alargado. Bueno, cuando vayamos a cerrar este canesú, aquí vamos a deslizar la tercera cadena, así. Y vamos a tener un grupo extra. Este va a ser un grupito así. Pero como todavía no quiero cerrar el canesú, y siempre, siempre, en las vueltas siguientes vamos a estar trabajando en el punto del centro. Entonces quiere decir que este es uno, dos y tres. Aquí donde estamos localizados es donde vamos a tejer los tres puntos altos. Porque ahí es donde vamos a estar tejiendo los demás grupos también. Entonces tejemos tres cadenas y giramos. En este mismo punto vamos a tejer dos puntos alargados más para tener tres. Entonces tengo dos y tres. Tres puntos alargados, una cadena, nos cruzamos al siguiente grupo y contamos. Uno en el punto número dos, tres puntos alargados. Uno, dos y tres. Una cadena, en el siguiente grupo, en el punto número dos, uno, dos, aquí, tres puntos alargados. Uno, dos y tres. Una cadena, en el siguiente grupo, en el punto número dos, perdón, tres puntos alargados. Vamos a continuar con esta secuencia por toda la vuelta. Tres puntos alargados en el punto número dos, una cadena de separación y continuamos el siguiente grupo. Terminé mi vuelta, en total tengo 47 abanicos y miren, aquí al final hice mis tres puntos alargados en el punto del centro, una cadena y mi punto deslizado en la tercera cadenita. Entonces tenemos ahora 47 puntos. Ya tengo aquí colocados mis marcadores. Voy a acercarlas un poquito y les voy a enseñar. En esta parte de aquí, miren, dejé uno, dos, tres, cuatro, cinco, en el número seis, en el punto número dos, puse mi marcador. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, en el grupo número seis, en el punto número dos, puse mi marcador. Entonces tenemos seis y seis para acá, aquí con el marcador, contando los del marcador. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Después del marcador, dejé un uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, grupos. Y luego en el siguiente, en el punto número dos, puse el marcador. De este lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, grupo. Grupos, perdón, en el siguiente grupo, en el punto número dos, mi marcador. En esta parte de aquí, contando del marcador, puse uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, en la parte de aquí de enfrente. Entonces tenemos trece para lo que es la parte de enfrente, doce para la parte de atrás, once y once para la manga. Así podemos trabajar en lo que son las mangas. Ahora vamos a deslizar aquí a este siguiente grupo, al punto, perdón, al punto número dos y deslizamos. Aquí vamos a estar levantando nuestras tres cadenas, que es un punto alargado, en el mismo punto hacemos dos más para tener el total de tres. Entonces tenemos dos y tres. Una cadena, en el siguiente grupo, en el punto número dos, nuestros tres puntos alargados. Uno, dos y el número tres. Entonces vamos a continuar de esta manera hasta llegar aquí donde tenemos el marcador. Tejí aquí hasta donde tengo el marcador, entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis grupitos. Vamos a tejer, perdón, dos cadenas y vamos a tomar la otra parte donde tenemos el marcador, aquí. Y ahí vamos a tejer también nuestros tres puntos alargados. Entonces aquí vamos a tejer los tres puntos alargados para formar nuestro grupito. Entonces tenemos uno dentro de este mismo. Pueden retirar el marcador si quieren, yo así lo estoy dejando para no hacer más largo el crear las mangas. Pero miren, aquí ya tenemos creada una manguita. Vamos a continuar una cadena en el siguiente grupo. Vamos a tejer en el punto número dos los tres puntos alargados. Vamos a continuar de esta manera siguiendo la misma secuencia hasta llegar al otro marcador donde vamos a estar creando la segunda manguita. Entonces llegué aquí al siguiente marcador, recuerden que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece grupitos. Aquí vamos a repetir las dos cadenitas y nos vamos a ir a donde tenemos el próximo marcador. Y en el punto número dos, que es donde tenemos el marcador, aquí vamos a tejer nuestros tres puntos alargados. Y con eso tenemos creada nuestra segunda manca. ¿Ven? Ahora vamos a tejer una cadena y vamos a terminar la vuelta tejiendo los mismos grupitos. Así, una vez que terminen, hace su cadenita y su punto deslizado en la tercera cadena. Miren, terminé la vuelta y por el momento tenemos algo así. Están las manguitas. Ahora para la siguiente vuelta vamos a estar tejiendo puntos altos en cada punto. Aquí vamos a estar tejiendo nuestras tres cadenitas, que es un punto alargado. En el siguiente punto, un punto alargado. Aquí ya no vamos a hacer los grupitos. Así, punto alargado. Tenemos tres. En la cadena de separación vamos a estar tejiendo dos puntos alargados. Para hacer crecer un poquito más esta parte de aquí, ya que la veo muy chiquita. Entonces, en el siguiente punto, un punto alargado. En el siguiente, punto alto alargado. En el siguiente, igual, punto alto. En la cadena de separación, dos puntos alargados. Uno y dos. Disculpen a mi bebé, cada que come algo siempre hace ese sonido. Siempre, siempre, como que disfruta mucho comer ella. Entonces, tenemos los dos puntos alargados. En el siguiente punto, punto alargado. En el siguiente, uno. Y en el siguiente, uno. En la cadenita de separación, dos puntos alargados. Vamos a repetir esto por toda la vuelta. Cuando ustedes lleguen a las cadenitas de aquí, de la manguita, van a tejer, pinchar en una, punto alargado. Pinchar en la segunda, punto alargado. Y continúan, perdón, trabajando de la misma manera que les expliqué aquí al principio. Ok, pues terminé mis vueltas. Algo así es lo que tenemos. Miren qué bonito. Aquí hice esta vuelta que les dije que eran dos puntos altos en la cadena de separación. Y luego los tres puntos altos. Y después de ahí, tejí dos vueltas de puro punto alto, alargado, como siempre, en cada punto. Teniendo un total de 123 puntos altos. Y les voy a enseñar, como siempre, las medidas. De aquí, de la parte de la abertura de la manga, de 10 centímetros aproximadamente. Vamos a ver. Aquí está. Uy, es que no puedo. Aquí está. Ok. 10 centímetros aproximadamente. Lo ponemos así. Ahí está. 10 centímetros. La parte de aquí, de donde está la abertura de la manga hasta acá. Miren, ponemos aquí, hasta acá. Tenemos un total de 19 centímetros. Y de acá de abajo, casi los 23 centímetros. Miren, casi nada, 23 centímetros. De largo, de aquí hasta acá, 13 centímetros. Que es perfecto para la medida de 3 a 6 meses. Entonces, espero que este tutorial les guste. Si ustedes quieren alguna otra medida, déjenmelo saber en comentarios. Y si tiene más votos, ustedes pueden votar, no sé, con un like o un comentario. Si ustedes miran un comentario que dice, por favor, enséñanos un canesú de 3 años. Entonces, yo veo que ese comentario tiene varios likes o tiene varios comentarios dentro de ese comentario. Yo les voy a hacer el canesú de 3 años. Entonces, por favor, si ustedes quieren cualquier otra medida, comenten ahí abajo. Y si las demás personas lo miran, denle like a ese comentario o comenten dentro de ese comentario para yo saber cuál canesú hacer después. Entonces, muchas gracias por todo el apoyo. Que Dios me los bendiga. Nos vemos aquí en un próximo video. Bye.